Hola, ¿qué tal estáis? Imagino que muchos estáis pasando bastante frío, otros estaréis atrapados por el temporal, espero que los menos, y otros incluso estaréis disfrutando de él, porque en sitios como en Madrid estamos viviendo una jornada histórica. Nunca había nevado de esta manera en la capital de España, o por lo menos yo no recuerdo una nevada de este calibre. Ha habido otras que han cuajado y que incluso han incordiado y han teñido de blanco la ciudad de Madrid, pero sin duda nada como lo que estamos viviendo este día, que ya forma parte de la historia, 8 de enero, con todas las calles de Madrid prácticamente cubiertas por la nieve, y hay gente que evidentemente lo está pasando mal porque lleva bastantes horas atrapadas en algunos puntos de circulación, como por ejemplo puede ser la M30. Y yo aquí lo que os traigo es a otros que han estado atrapados durante bastante tiempo en barajas, que no son otros que los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid, que a eso de las 6 y media iniciaban su traslado al aeropuerto, que son estas imágenes que estamos viendo, ahí iban los jugadores, el cuerpo técnico, la plantilla, toda la expedición que viajaba a Pamplona para coger un vuelo rumbo a Pamplona a las 7 de la tarde. Sin embargo, hasta las 11 no han conseguido tener el permiso para poder despegar y llegarán a Pamplona o intentarán por lo menos llegar a medianoche. Los problemas del temporal, pues evidentemente también afectan a los futbolistas, no se hacen excepciones, y han estado, como digo, metidos en la pista, en un avión, esperando prácticamente 4 horas a poder obtener el permiso y que se despejaran las pistas para poder viajar. Además, claro, estaba el agravante de que no podían salir del aeropuerto de Barajas porque las calles estaban cortadas y entonces no iban a tener opción de volver a Valdebebas o de volver a sus domicilios. Y además, todavía no había una comunicación de la Liga explicando qué pasaba con ese partido, si continuaba, si seguía, si se suspendía. Vamos, un absoluto caos y una imagen un poco impropia de una competición como la Liga. A lo mejor hubiera sido más sencillo, dadas que las provisiones se estaban viendo, que estaban acertando y que hablaban de muchas complicaciones en muchos puntos de la geografía española, pues a lo mejor habría que haber tenido un poquito más de mano ancha y desplazar los partidos a unos horarios que fuera más fácil de jugarse. Pero bueno, ya no hay solución y habrá que esperar ahora porque la primera odisea ha sido la espera en Barajas y ahora habrá que ver lo que ocurre cuando el equipo llegue a Pamplona, cómo está Pamplona, cómo amanece mañana Pamplona, cómo transcurre el día, para ver si se puede jugar ese partido o si finalmente se tiene que jugar el domingo y el domingo veríamos a qué hora. Así que aquí os estoy llevando para que acompañéis a los jugadores o para que os hagáis una idea de cómo iba el recorrido que han tenido que hacer, que ya había nieve, no tanta como os aseguro ahora hoy en Madrid, donde las calles están absolutamente cubiertas, las carreteras también y a esa hora ya se percibía que la nevada estaba siendo importante. El camino afortunadamente entre Valdebebas y el aeropuerto de Barajas es corto y los autobuses, porque ya sabéis que ahora tienen que ir en dos autocares los futbolistas por las normas del coronavirus, no han tenido ningún problema para llegar a esa terminal ejecutiva de Madrid-Barajas y esperar a tener el permiso para poder despegar, como digo, a Pamplona. Así que ahora seguimos pendientes de todo lo que vaya pasando, de las noticias que vayan surgiendo en cuanto a la suspensión o no del partido o la posibilidad incluso de que se juegue otro día. En lo deportivo, ya sabéis que la novedad de última hora ha sido la ausencia de Luka Jovic en la convocatoria, estaba convocado, pero al final no ha podido viajar por culpa de una sobrecarga en la pierna izquierda. Seguiremos informando, permanecer atentos porque promete que el día y el día de mañana van a ser intensitos. Nos vemos muy pronto, un beso, hasta la próxima.